Y gracias por continuar con su noticiero Telemundo Houston, son las 5 de la mañana con 56 minutos y quiero recordarles que tiene otra cita esta tarde con nuestros compañeros en su noticiero Telemundo Houston a las 5. Vamos a pasar con nuestra colega Angélica Bianco que nos tiene un adelanto. Muy buenos días amigos y feliz inicio de semana, gracias de antemano por su sintonía para esta tarde en su noticiero Telemundo Houston a las 5 inmediatamente después de Al Rojo Vivo. Una feria de trabajo de esta semana promete ofrecer varias oportunidades de empleo, le diremos donde y cuando, así que busque papel y lápiz desde allá. Además faltan 6 días para las elecciones presidenciales de México y esta tarde a las 5 inicia nuestra cobertura especial de estos comicios históricos directamente desde la capital azteca donde tenemos un equipo periodístico. Los detalles de estas historias más del pronóstico del tiempo y mucho más esta tarde en su noticiero Telemundo Houston a las 5 de la tarde, mientras tanto que tengan un excelente inicio de semana hoy día lunes. Y ahora regresamos con más de su noticiero Telemundo Houston 5 AM. Feliz día. Gracias Angeli, que son las 5 de la mañana con 57 minutos y antes de irnos esta mañana le vamos a dar un último vistazo a nuestro pronóstico del tiempo. Temperatura actual por si va rumbo a su trabajo, 84 grados en Galveston, 77 para Freeport y Houston. En Navasota 73 grados y nuestros amigos en Conroe en 72. Máxima de 101 grados a las 4 de la tarde con una sensación térmica de 106 grados, bastante caluroso para la noche una mínima de 77 grados con cielos parcialmente nublados. Pero les dejo con su pronóstico extendido para que planee el resto de la semana adecuadamente y prepárese porque continuamos en los triple dígitos para el resto de la semana, especialmente lo que es el martes y el miércoles. Sin embargo, el fin de semana también pinta bastante calurosos, cielos mayormente soleados, temperaturas nuevamente en el rango de los noventas y una pequeña probabilidad de precipitación para el sábado. Y terminamos esta edición de su noticiero Telemundo Houston 5 AM con el fenómeno de muchas jovencitas. Justin Bieber que terminó su gira mundial con un éxito rotundo. Nuestro colega Jorgito Bernal nos tiene el recuento. Veamos. Millones de fans gritando, sudando y llenas de ansiedad, algo que es completamente normal cuando se trata de Justin Bieber. Pero en el especial que transmitió nuestra cadena hermana NBC, titulado Justin Bieber All Around the World o Viajando con Justin por el mundo entero, todos vimos lo que es un día normal para esta estrella de solo 18 años. Viajando por nueve ciudades en siete continentes durante doce días, Justin deleitó a más de medio millón de fanáticos. Y de los momentos buenos a los lamentablemente inolvidables, el mes pasado Justin Bieber sufrió un accidente al chocar con una pared de cristal durante una de sus presentaciones. En una parte del especial se muestra lo que sucedió después, mientras Justin caminaba a su camerino, se desplomó, cayendo al suelo inconsciente por cinco minutos. Pero a pesar de este incidente, Justin continuó viajando y trabajando, echándole más leña al fuego que es la furia e histeria de la Bieber Manía. Gracias a Jorgito. Y bueno, yo por mi parte me despido, pero regreso a las seis y veintiséis en breves AM. Le tengo lo último en noticias, el reporte del tráfico y el pronóstico del tiempo. Ahora les dejamos con un poco más de imágenes.